¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos al canal. Os traigo un vídeo de despedida, un vídeo de despedida de los pedales, del volante y de las palanca de cambios Logitech G29. Me daba un poco pereza conectarlo a la televisión, también tengo poco tiempo para utilizar, es decir, yo creo que para mí era una solución mucho más útil tener algo fijo, ¿vale? Porque realmente lo utilizaba en el salón, entonces hago una estructura fija, me iba a ser más útil y así lo he hecho. Eso es lo que me he montado, como bien sabéis, me he montado un cockpit de perfiles de aluminio negro con un volante Direct Drive Fanatec. Yo creo que evoluciona mucho, evoluciona mucho sobre todo porque también no tiene nada que ver, ¿no? En cuanto a precio. Estamos hablando que este volante y pedales cuestan 250€, con la palanca de cambio que cuesta 250€, estamos hablando de 300€. Por 300€ ahora mismo mis pedales, los Fanatec V3, creo que cuestan 390€ más el envío tal, unos 410€, es decir, no tiene nada que ver con el antepedales y cambio con el que empecé, con el que tengo ahora. Encantado, os diré que he estado encantado con esta solución, para mí es la solución perfecta en cuanto a calidad, en cuanto a calidad de materiales, en cuanto a rendimiento, funcionamiento, comodidad de uso. Para mí es perfecto, es para empezar en el Simracing, si os gusta el tema de los coches y del motor, es la opción perfecta, como os digo. Yo he estado contentísimo, lo he utilizado siempre en Prestigeon 4, en la televisión del salón, y para mí ha sido un descubrimiento, y como os digo, sin necesidad de gastarme un gran dinero, por lo cual es una solución, como os digo, en cuanto a calidad-precio inmejorable. Muy contento en cuanto a la utilización del volante, de las levas, si es cierto que hay gente que le pone con impresión 3D unas levas magnéticas, y también de los pedales, es decir, todo es acoplarte, todo es hacerte a ello. Como todo el mundo dice, realmente no vas a ser más lento por tener un volante de 200€, y ni vas a ser más rápido por tener un volante de 1500€. Realmente lo que te hace rápido es la práctica, es conocer el circuito, conocer los coches, y hacerte tanto al volante como a los pedales. Es decir, calibrar muy bien la presión del freno, calibrar el acelerador, calibrar cuánto tienes que girar el volante, es decir, hacerte al conjunto. Lo que sí es cierto, que yo no he utilizado mucho la palanca de cambio. Esta palanca de cambio a mí me costó, no sé si 59€, y no la he aprovechado yo creo ni un día, no la he utilizado ni un día. ¿Por qué? Porque me parece un poco de juguete. Me parece de juguete el tacto que tiene, es decir, muy lejano a un coche de verdad. Una última cosa antes de cerrar el vídeo, para acoplar y tener la unión como tengo yo del palanca de cambios y el volante, la silla PlaySeed Challenge, lo que necesitáis es un acople, es decir, una barra de metal que cuesta unos 40€ y que también la podéis comprar. En este caso yo la vendo, si la queréis comprar, escribidme en comentarios y así podéis tenerlo todo un higuito y todo muy bien puesto como lo tengo yo aquí. Pues nada, animaos a que empecéis en Racing Racing con esta solución, con el Logitech G29. Os dejo el link de compra en Amazon abajo porque, como os digo, el precio estándar suele ser unos 300€ de esta solución. Volante, pedales y palanca de cambios, pero en Black Friday, en rebajas, etcétera, suele estar bastante más barato, es decir, es perfecto pillarlo cuando esté de descuento. Os dejo abajo los links del producto, cualquier comentario escribidme en la caja de comentarios, dadle por supuesto me gusta al vídeo, seguidme en el canal porque vendrán muchos más vídeos de simulación, de simulación en VR y de simulación con otras soluciones mucho más avanzadas como el Direct Drive que tengo en estos momentos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.